La agenda tenía que cumplirse y los 11 machos se dirigían a su primer partido del año fuera de Lima a la tierra del manchapecho y el vino, la hermosa chincha Y así llegó el partido, con un público que nos daba más calor que el sol imponente de la ciudad de la cordialidad Los 11 machos salieron a jugar su segundo partido Con estas pilas arrancamos un fin de semana más Y los 11 machos se encuentran nuevamente en Seneguilla para jugar con el colegio de abogados Estarán todo en regla, ojalá, porque si no, más que en el fútbol, cuatro podrían terminar en Canadá de ahí Este fin de semana los 11 machos tuvieron una doble jornada Así que debieron guardar físico, ya que el segundo partido se daría a kilómetros de distancia Y la jornada arrancó con todas las de la ley Es la selección del colegio de abogados, esos son los abogados que más juegan de todos los abogados de Perú ¿Ah sí? ¿Está todo en regla? Todo está en regla, sí ¿Seguro? Seguro, todo está en regla Van a ser anti-doping Este, también está en regla Yo soy abogado también, no colegiado, pero tengo mis artimañas Perdón, esto, tengo mis argumentos Me dije que tengo varios rochas Eso te iba a decir, por favor, entonces vamos a parar el partido Ojalá lo pasara el delantero, me he dicho que es el más bravo, es notario Con todo en regla y sin ningún pendiente, arrancó el primer partido Las figuras del primer tiempo fueron los arqueros de los equipos Quienes con las manos finas y reflejos al tope, dejaron la valla invicta en los primeros 45 minutos En el segundo tiempo se abrió el arco para el equipo del pueblo Con un golazo de los arbolú ¡Golazo! Remate de Dan Uribe Y la calidad del chato del portal hizo que el partido termine con un soberbo y contundente 3 a 0 Acabó el partido, los 11 machos han ganado 3 a 0 El caudillo jugó, el caudillo jugó y encantó ¿Qué te puedo decir? Este es el primer partido del fin de semana Y vámonos a continuación, al siguiente partido La agenda tenía que cumplirse Y los 11 machos se dirigían a su primer partido del año fuera de Lima A la tierra del manchapecho y el vino La hermosa chincha Y así llegó el partido Con un público que nos daba más calor que el sol imponente de la ciudad de la cordialidad Los 11 machos salieron a jugar su segundo partido Que tenía un fin social en el que los que ganaron Fueron los asistentes al estadio de Chincha Baja Los 11 machos llegaron a su segundo destino 11 de la mañana domingo Juegan contra su similar de la Peña de los Juerges Aquí, en la rica ciudad de Chincha Porque los demás ¡Eres el partido! Y sin tantos preámbulos, pita su inicial El partido había arrancado El cotejo estuvo complicado Aunque perdiendo, la actitud nunca se fue Por eso los blancinegros se empataron y se volteó el marcador Terminado el encuentro, el equipo del pueblo sumaba otra victoria La Peña y en representación Nuestro alcalde de Chincha Baja Va a ser tu entrega Del merecido La merecida copa que ustedes han obtenido hoy día Y la revancha será en Lima Y creo que esperemos que a nosotros nos vaya mucho mejor Y esta copa la compartimos con ustedes Porque aquí hay resultados, no importa Lo que importa es que la gente más vulnerable del Perú vale Fuera del resultado, no solo se ganó la copa También se reafirma la amistad del grupo Pues vamos a ver con nosotros ¡Gracias! Pu SaaS